¿Qué es el libro de la hermenéutica y cotidianidad? En Viena, varios compañeros de aquí de México con ustedes platicando sobre la cuestión del humanismo que transforma. ¿Qué hay de ese humanismo en el libro que se publica? Sí. Lo que pasa es que este libro es una consecuencia de un trabajo entre la Universidad de Viena y la UAM. Una consecuencia en el sentido del humanismo. ¿En qué consiste el humanismo para nosotros? Una parte del humanismo en nuestro mundo globalizado es un intercambio cultural en el contexto del pensamiento filosófico o en otras cosas entre la UAM y la Universidad de Viena. Nosotros tenemos un equipo en la Universidad de Viena, Univimex. Y este equipo, Univimex, trabajó hace 20 años casi con la UAM. Este contenido aquí es un resumen en última instancia sobre nuestro trabajo en el sentido como humanismo es una puente, una puente entre las culturas, entre México y la Universidad de Viena. Me gustan mucho sus artículos, la delegación de México, 200 medias y de nosotros. Se muestra aquí, es un producto de una continuación de 25 años en cuatro de ciclo, cuatro de ciclo en un trabajo entre nosotros. Cuatro de ciclo en 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 cinco años. Este es un libro, es una demostración de este trabajo. La realización son los colegas de Viena, Peter Kampitz, Helmar Riefenthala, Heinz Krumble, el Bue. No felicitaciones para México, para ustedes. Entonces, una ayuda, una cooperación con ustedes. Entonces, somos también tapahojas. Nosotros tenemos, bajo las condiciones de globalización en el mundo, una ampliación de nuestro pensamiento. Por eso, ese es centro de vida. Bien, yo creo que ese encuentro en Viena en 2010, Krumble, marcó una cuestión muy importante, abordar el humanismo en muchos sentidos y sobre todo el humanismo en la universidad. Hoy en día, ¿cuáles son los retos del humanismo universitario ante este mundo globalizado y moderno? Yo creo que una cosa, yo creo que es a partir de la proclamación de Polonia, es en última instancia muy conocido. Nosotros necesitamos ahora en una universidad, universitas, en el sentido de Alejandro de Humboldt. La universidad es en última instancia un laboratorio, un laboratorio para un pensamiento libre. Nosotros tenemos el colegio, nosotros tenemos colegas, pero la universidad es la universidades. Entonces, ¿dónde producimos científicos o el pensamiento científico? En la universidad. La universidad es una escuela. Esa es una peligrosidad ahora. Se convierten, a partir de Polonia, Concepción, muchas veces, las universidades en un pensamiento muy estrecho, biocrático. Nosotros necesitamos en la universidad un humanismo, un pensamiento libre, en el sentido de Guillermo de Humboldt. Justo Sierra, por ejemplo, el gran ministro, él fundó también la UNAM en los 90 días. Sus ideas eran vinculadas o sus raíces en Alejandro y Virgen de Humboldt en esta época. Esa es nuestra tarea en la universidad, universitas. Un humanismo sin universitas, sin un pensamiento libre, una formación científica, una formación científica, entonces es nuestro camino. Entonces, Bolonia, en la Unión Europea, ¿ha venido a estrechar la idea del humanismo o a expandirla de acuerdo a tu opinión? No, yo creo que sí. Algunas peligrosidades hay en ese sentido. ¿Por qué? Muy importante, ese es un mérito de Bolonia, muy importante es una estructuración, una administración, pero sin embargo, a partir de Bolonia hay también una peligrosidad para un estrechimiento de nuestros pensamientos. Yo conozco muchos colegas, ellas hablan por definición, las proyecciones, todos los conceptos, como en una escuela. Nosotros somos en una universidad, nosotros tenemos publicaciones con textos, con páginas. Entonces, un profesor es responsable para una orientación del pensamiento. Los textos tenemos, claro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad de los profesores es una educación en el sentido del humanismo, ¿sí? En el sentido de Guillermo de Humboldt, leemos Guillermo de Humboldt, es muy conocido, no solamente Alejandro de Humboldt, en México. Bien, Krumpel. Por último, ¿cuáles son los planes que hay para seguir trabajando bien a México? Sí, nosotros tenemos un equipo, se llama Univimex, tú conoces este equipo. Algunos maestros, yo estuve tutor de ellos, son ahora aquí, ¿sí? Pero yo creo que a partir de estos 25 años, ¿sí? Tenemos un fundamento no solamente de palabras. Yo he dicho sobre las publicaciones arriba, ¿sí? Estaba solamente una ventana, ¿sí? Entonces, yo creo que este es un fundamento. Nosotros tenemos un convenio, es desvalido todavía, ¿sí? Y bajo este convenio y este fundamento trabajamos más, más de 25 años, ¿sí? Pero claro, un pensamiento intercultural, una actividad intercultural es siempre complejo. Nosotros conocemos, pero sin embargo, nosotros somos también luchadores, luchadores en el sentido de que necesitamos dinero, necesitamos también otras cosas. No, yo soy muy optimista, ¿sí? Entonces trabajamos más. Bien, pues Krumpel, agradecemos sus comentarios y muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Muchas gracias para ustedes, muchas gracias para la UAM, ¿sí va? Sin una ayuda de la UAM, no hemos tenido tan éxito en Viena, ¿sí? Con las publicaciones. Hemos tenido también un intercambio con los estudiantes de la Universidad de Viena aquí, ¿sí? Etcétera. No, ese es un éxito, sin embargo. No, mil gracias personalmente, señor Rubensi, para su gran ayuda, ¿sí? Gracias. 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 Gracias por ver el video